El 23 de marzo del 2024, todos y todas las bolivianas tenemos una cita con el país. Participaremos todos, hombres y mujeres, niños, jóvenes y adultos, músicos y cantantes. Abogados, médicos, oficinistas, obreros, amas de casa y estudiantes, porque todos somos Bolivia. Te saludan tus amigos de Música de Maestros, todos con el censo. Música de Maestros Censo Bolivia 2024, unidos, hacemos historia. Música de Maestros